Mientras estamos ahí, creo que pretende hacer Sánchez por directamente tapar, tapar sus vergüenzas. ¿Y cómo quiere tapar sus vergüenzas? Pues llevando a declarar al señor Rajoy. Escuchen la noticia, dice el gobierno partidario de que Rajoy y dirigentes del PP vayan al Congreso por el espionaje en Cataluña. Vamos a escuchar a la señora Alegría, amigos, porque esto no son portavoces, perdón, es Pachi López me están diciendo. Vamos a escuchar a Pachi López hablando de este tema. Las comisiones de investigación que también preguntaréis. Primero, no están constituidas. Llegará el periodo ordinario de sesiones y hablaremos de ponerlas en marcha y además allí será en la comisión donde se aprobará definitivamente cuál es el calendario de trabajo y también cuál es el listado de comparecencias. Nosotros desde luego no descartamos ninguna, incluida esa que se ha oído por parte de algunos grupos de la presencia de Rajoy en la comisión. Nosotros no descartamos en este momento ninguna de las comparecencias porque, repito, lo que queremos es aclarar hasta el final que se conozca toda la verdad, que se depuren todas las responsabilidades de esta utilización absolutamente inmoral, perversa e ilegal de los resortes del Estado. Pues ahí vemos, amigos, cómo tratan directamente de dejar al pie de los caballos a nuestros vicios de inteligencia. Ahora sacando que si Rajoy ha espiado o ha dejado de espiar. Señor mío, si es que han dado un golpe de Estado, cómo no van a estar espiando a unos delincuentes que, por cierto, ahora ustedes los quieren indultar. Bueno, indultar. Ya les han indultado y ahora los quieren anistiar directamente. Exactamente. Señor, don Fran Simón, claro, esta gente ahora, como el calamar, que si sacamos a Rajoy, que es esto muy grave, no grave, es que esté dando un golpe de Estado. O sea, que se haya investigado a unos golpistas, pues no es nada grave, ¿no? Claro, es que yo a esta mema mental le diría, claro, es que hay que ver la mema mental esta y la mema mental de los periodistas pagados por este señor y por su grupo, que en lugar de esto no le preguntan, pero oiga, vamos a ver, estos señores estaban investigados porque habían dado y estaban dando un golpe de Estado. ¿Qué quiere? ¿Que no se les investigue? Pero es que te voy a contar, es un tema un poco personal, me consta que a un grupo de personas nos han investigado agentes de los Mossos de Escuadra, que participábamos en un programa y éramos muy subversivos y colocaron para investigar a ese periodista y a todos los que estábamos, evidentemente a su alrededor, colocaron cámaras delante de los estudios donde hacíamos los programas. Y esas grabaciones, y eso lo sabemos porque cuando la Policía Nacional entró en un sitio para buscar las urnas y no sé qué, y empezaron a encontrar un montón de papeles, vieron las fotos de... Y eso no se investiga. Sí, ¿sabes qué lo paró? La Fiscalía. La Fiscalía. Es que, de verdad, este país, y este señor no tiene vergüenza, no tiene nombre, este señor es un golfo y un canalla, ya no por lo que haya hecho hiciesen vascongadas en su momento. La mala gestión que tuvo pudiendo haber cambiado para bien la historia de nuestro país en muchos aspectos. Este señor es un golfo, un golfo que ahora se alía con ETA mientras que a compañeros suyos les han pegado un tiro y lloraba y llevaba el cadáver de ellos al hombro. Eso es el Pachi López. Es un desvergonzado. O sea, ¿cómo es posible que esta gentuza esté en política? De verdad, Jesús Ángel, es que me enerva y siento ponerme de esta manera, pero es que se supone que la política tendría que ser un arte bueno donde lleguen los mejores y la gente llegue con principios. Pero lo han convertido en el estercolero y en la basura a nivel mundial probablemente, pero es que en España nos salimos, como siempre somos los campeones del mundo de lo peor, de lo peor, de lo peor.